El reportaje mencionado sobre la congresista Karina Beteta La segunda parte de la investigación que Gino Márquez está realizando al respecto y vamos a tocar un tema que en esta semana ha merecido también la atención pública y que debería merecerla más, creemos. La Defensoría del Pueblo ha publicado un extenso documento sobre la discriminación en el Perú, problemática, normatividad y tareas pendientes. Como ustedes verán es un ladrillo, pero sin duda se queda corto respecto de la realidad cotidiana que los peruanos vemos, sufrimos o protagonizamos como sujetos activos o como víctimas en cualquiera de los dos casos y muchas veces simultáneamente a lo largo del día y de nuestras vidas permanentemente contra nuestros propios con nacionales. El informe mereció una conferencia en prensa donde uno de los comentaristas fue el psicoanalista Jorge Bruss, a quien le damos la bienvenida al programa para comentar ya en televisión algunos de los aspectos de este informe. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, en el informe se establecen diversas formas de discriminación, digamos, que sin duda han tenido que ser seguramente reducidas, porque aquí en el Perú discriminamos casi por todo, digamos. Aunque, bueno, esa casi un poco sería la primera pregunta por hacer. ¿Somos en particular un país discriminador o ese es un fenómeno estructural universal que podrá ser, digamos, disimulado o civilizado en otros países, pero que en todas partes se da? Bueno, es un fenómeno universal, es en efecto contenido, digamos, por la normativa aplicada en otros países. En el Perú la normativa existe, el problema es que no se aplica. Y eso es uno de los puntos que la Defensoría señala claramente en ese documento. De hecho, ese paso del documento, digamos, ya editado, no tiene esas dimensiones, ¿no? Te han mandado, por lo que veo... A mí me han querido hacer la tarea completa. Te han mandado el fajo. Pero las políticas no existen. El Estado actual no tiene política alguna, que yo sepa, contra la discriminación. Y la Defensoría creo que ha hecho muy bien en este documento en señalar precisamente eso, que no es el único problema. No se refiere, hay que aclararlo además, únicamente a la discriminación racial. Se refiere a todo tipo de discriminaciones. Claro, por sexo, por raza, discapacidad, edad, orientación sexual, en fin. Pero yo diría que la más importante y de lejos es la discriminación racista, creo que sería la palabra. Claro, porque acá ponen que en cuanto a estadísticas, la discapacidad merece más quejas, ¿no? Pero eso probablemente porque la gente tiene un problema más concreto y tangible que mostrar como reclamo formal, digamos, ¿no? Pero sin duda la que está más a flor de piel, dicho sea literalmente, es la discriminación racista. Y la más cotidiana, lo que tú señalabas, ¿no? En tu presentación. Claro. Y ahí un poco la pregunta sobre la globalización del fenómeno está en cómo se apresa que en sociedades determinadas, cuando hay una política adecuada, estos fenómenos cambian radicalmente. O sea, no es que la gente cambie, no es que le hayan cambiado el chip del cerebro y una sociedad, pues, plural o democrática de la noche a la mañana se convierta, pues, en una sociedad intolerante o, no sé, por ejemplo, la convivencia árabe, judía, cristiana en España en ciertos tiempos era, pues, una convivencia maravillosa, extraordinaria, tolerante. Claro, bueno. En Líbano. En Líbano, por ejemplo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y de la noche a la mañana eso se transforma y se convierte en una construcción de alambres de púas, ¿no? Y de violencia e intolerancia. Sí, por supuesto, ¿no? Usted ha citado varios casos en donde son casos de descomposición, digamos. Pero quizá lo que es particular de sociedades como la peruana, estas sociedades llamadas poscoloniales, es que se trata de una minoría bastante reducida que ejerce poder y discrimina a una inmensa mayoría, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, se ha trabajado mucho la discriminación, por ejemplo, contra los afroamericanos. Hay que pensar bien antes de decirlo ahora, ¿no? Sí. Pero aún así, a pesar de que son muy numerosos... Pero hasta en eso también hay una suerte ya de racismo invertido, ¿no? Hay, pues, una suerte... Porque uno ya no le puede decir negro al negro. Hay una suerte ahí de... Pero no es negro, y es como decir blanco al blanco. O en todo caso, no le digamos a nadie este... Gregorio Martínez, en su libro, este de 7 ensayos a Phil Lecatre, tiene una reflexión simpática e interesante sobre esto. Dice, en el Perú, como en muchas cosas nos hacemos los locos, entonces, ¿qué hacemos? Le metemos diminutivos, ¿no? Negroes, decimos. Le decimos cholito, ponjita, ¿no es cierto? Chinito, y entonces con eso creemos que le hemos quitado la carga hostil, digamos, al uso. Pero en realidad, creo que él tiene mucha razón en señalar esto. Quien tiene derecho a decidir si es racista o no, es quien lo recibe, ¿no es cierto? No el que decide, ¿no? Desde arriba decir, no, como te lo dio con diminutivo, entonces no es, digamos, ¿no? O la otra forma de racismo que es, este, tal vez más elegante, digamos, pero que también es profunda, es, no trates mal a esta persona, es pobre cholito, ¿no? Sí, por supuesto. No lo trates mal, no seas racista, trátalo bien. Hay mil maneras, digamos, de asolaparlo, ¿no es cierto? Referirse a una persona diciendo, por ejemplo, este, no sé, es zambo, pero es pintón. El pero es el que lleva toda la carga ahí, digamos. El asunto es que los peruanos, y de todas las clases sociales, por supuesto que mientras más arriba, más responsabilidad, pero de todas las clases sociales, nos han formateado desde pequeños para esto, ¿no? Y entonces, la cultura es la que hace que las leyes terminen siendo inoperantes e inservibles, porque la gente lo practica a diario, pero además, el Estado tiene una gran responsabilidad. Toledo hablaba mucho de este asunto, pero nunca hizo nada. Solo hablaba, ¿no? Él decía que él era víctima, y lo era, pero nunca tradujo esto, digamos, en hechos reales. Creo que fue una víctima, yo creo que eso fue un converso, en términos raciales. Yo siempre lo califique como... De acuerdo. Toledo era más blanco que Fujimori, en términos culturales. Y Fujimori era más cholo que Toledo. En términos culturales, probablemente sí, ¿no es cierto? Pero el hecho es que ni Toledo, ni Fujimori, ni García, realmente han enfrentado el problema, ¿no? Todos han... Toledo más ha hablado... Y en el caso de Fujimori y Toledo, además, más grave, porque ambos han sido víctimas importantes de racismo a lo largo de su vida. Absolutamente. Y entonces Fujimori, aún más por la persecución contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial que sufrieron sus padres, y luego durante la campaña electoral, que fue espantoso. Yo me acuerdo de la campaña con Vargas Llosa, la gente cuando entraba alguien de origen japonés, o ni siquiera de rasgos orientales a un restaurante, la gente hacía bulla, golpea a los cubiertos para que se pare. Bueno, pasó lo mismo en parte con Obianta Humala, ¿no es cierto? Y yo recuerdo ya al final, digamos, del segundo periodo de Fujimori, cuando ya estábamos... Yo estaba en una manifestación ahí en la Reserva de la República contra Fujimori, contra la dictadura y contra Montesinos y todo, pero hubo una consigna que yo no pude corear, ¿no? Pero que era un prodigio de condensación, de discriminaciones bien intencionadas, que decía, Chino maricón, ándate al Japón, ¿no? Entonces, vale. Entonces, en una sola consigna había racismo, xenofobia, machismo y nacionalismo, ¿te das cuenta? Claro, claro. Y todo esto con las mejores intenciones democráticas, ¿no? Entonces, ahí te das una idea, digamos, de lo arraigado que está todo esto, y de lo difícil que es cambiarlo, y al mismo tiempo, de que es un obstáculo muy grave para el desarrollo, porque, por supuesto, que todo esto se reproduce en los colegios, ¿no? Qué duda cara, ¿no? Es una de las fábricas de discriminación, ¿no? Claro, son las grandes fábricas de discriminación, la educación nacional, por ejemplo, tú preguntabas cómo es en otros países, mis hijos iban al colegio del barrio en Francia, como van la mayor parte de los chicos en Francia, y son colegios multietnicos, ¿no? Entonces, de saque, pues, de que estás en la preescolaria, estás en un ambiente multietnico, entonces eso nomás ya te crea condiciones muy diferentes, ¿no? Cosa que a mí, por ejemplo, me interesaba mucho, no voy a mencionar el colegio de mis hijos para no hacerle publicidad gratuita, sino que auspicia en ese programa, ¿no? Pero una de las razones que yo buscaba era eso, un colegio multietnico, porque eso es un colegio monocromático, este, rubilindo, digamos, este... Es pues como la... Es ir contra la realidad social del país, o sea, es que... Y sale, voy a decir algo que tú no puedes decir, y que yo sí puedo, que es que la publicidad es así, ¿no? Tú no lo puedes decir porque el programa sería cancelado, pero... No, igual lo puedes decir, no hay problema. No, pero no lo pisan todavía, así que... No tienes ese dilema, entonces. La publicidad en el Perú es una publicidad absolutamente de... ¿Cómo diríamos en términos freudianos? De alucinación negativa, ¿no es cierto? Sí, sí, es impresionante. Donde se está borrada el 90% de la población, digamos, ¿no? Claro, es como si, no sé, en Australia, todos los que salen en la publicidad fueran orientales. O en Noruega, negros, este, digamos, ¿no? Sí, exactamente igual, o sea, así de loco es el... Es una cosa absolutamente chiflada, psicótica, ¿no? Que te da una idea, pues, y cuando los publicistas tú los cuestionas sobre esto dicen, no, es aspiracional, te dicen. Sí, sí. Aspiracional. Aspiracional en otro sentido, ¿será? ¿Cómo puedes aspirar a...? La práctica que han hecho la noche anterior de hacer el spot. ¿Cómo puedes aspirar a cambiar el color de tu piel o a aspirar a cambiar los rasgos de tu cara? Pues a aspirar a cambiar de carro, por supuesto, de lavadora, de casa o de jabón. Ahora, Pablo Macera decía, en Perú, todos hemos sido choleados alguna vez. Pero aparentemente la gente, pues, se olvida de eso, ¿no? Y ojalá pudieran muchos que son discriminadores o racistas poder viajar más seguido y vean lo que significa tener un pasaporte peruano, ¿no? Porque ahí... Sea uno de la condición étnica, social, económica que sea. Ahí es donde te chocas con la realidad y efectivamente comprendes que cholear no tiene nada de gracioso, ¿no? Así es, así es. Y que quizás cholear es la mejor... Yo creo que es realmente el verbo que mejor expresa, que mejor sintetiza el asunto de la discriminación. Que creo que la Defensoría realmente ha hecho muy bien, dicho se pasó en señalarlo. Hay que felicitarlos porque... Yo de verdad pienso que si seguimos pensando que todo el problema es exclusivamente económico, no hemos entendido absolutamente nada, ¿no? Y el 2011, en las próximas elecciones, te digo, se viene otra vez un problema terrible, ¿no? Porque la fractura social no es únicamente que no hay inversión, ¿no? Es, pues, desprecio, maltrato, ningún neo, ¿no? Son primeros ministros que dicen que los auquénidos no pueden opinar sobre el TLC, ¿no es cierto? O presidentes del Congreso que dicen cosas parecidas. O que cómo va a opinar gente que tiene poco oxígeno en el cerebro porque vive en la altura. Y esto lo dicen altas autoridades del Estado durante las elecciones, imagínate, ¿no? Es decir, en cualquier otra sociedad, digamos, un poquito más institucionalizada, eso sacaría, pues, de la vida política de esta persona para siempre, ¿no? Acá les dan premios. Ahora, las mujeres también son víctimas principales de discriminación, ¿no? Ahora, curiosamente, en la política, que suele ser lo más reaccionario de una sociedad, en la política peruana es donde más presencia femenina se ve. Respecto de otras actividades, inclusive intelectuales o gremiales, ¿no? Por ejemplo, para mí es más fácil imaginar una presidenta de la República Mujer que una presidenta de la CONFIP. Es cierto, ¿no? Efectivamente. O una presidenta de la CGTP. Sí, lo que quizá... Sí, pues, tienes toda la razón, ¿no? Y te digo, realmente no entiendo cómo lo logran las mujeres, porque hay un montón de investigaciones sobre cómo se trata a las niñas pequeñas. Mira, sobre todo en sectores socioeconómicos más populares, el maltrato a las chicas en términos de bruta, ignorante, no sirve, no sabe hacer las tareas, en fin, en las propias familias es durísimo, el descrédito a la mujer. Entonces, de verdad que se merecen un gran saludo a las mujeres que a pesar de todo eso logran ser unas lideresas, ¿no? Y en sectores sociales altos, la existente de varios clubes, digamos, cuyos nombres ahí sí no va a mencionar, porque ahí sí me arriesgo a una sanción, no permitir socios, socias mujeres, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto, como la cosa más natural del mundo, ¿no? Y no hay razón alguna, ¿no? O sea, una pobre mujer, digamos, en el Perú, con cierta condición económica propicia como para poder hacerse socia de los clubes que ella quiere o que le gustaría hacerlo, no puede. No, no, en muchos clubes sencillamente no puede ser socia ella. Y si él se divorcia del marido... Pierde los derechos. Pierde los derechos de la... O sea, pueden ir sus hijos inclusive, pero ella ya no. No, ella ya no. ¿Te das cuenta? Esto es escandaloso, ¿no? Bueno, también están, por supuesto, como lo señala el documento, los discapacitados y, en fin, la opción sexual... Ahora, con los discapacitados y con la opción sexual se suma, creo, adicionalmente, una suerte ya de temor psicológico, creo yo, ¿no? Moviliza mucho el temor de aquello que se ve, digamos, a la discriminación. Creo que encuentra un... no es una justificación, pero es una explicación también psicológica que obviamente es primaria y que no debería, pues, expresarse. Pero hay, pues, mucha gente que es homofóbica o detesta a los gays un profundo, este... o una profunda precariedad respecto de su propia identidad. Sí. Entonces, usted en un gays al costado, pues, lo moviliza, le mueve el piso, por no decir una cosa más grosera. Por no decir algo más fuerte, ¿no? Efectivamente. Claro, no. Ciertamente, ahí hay un enorme temor, hay muchísima ignorancia, pero en todos los casos de discriminación, de todas maneras, hay un... O entre los propios gays, es alucinante. Sí. Dice, si eres miso, eres loca. Claro. Y si tienes plata, eres gay. Gay, claro. O sea, entre ellos mismos también se discrimina. La tarjeta de crédito de partidos, si no, no eres gay, eres, este, rosquete. Claro, claro. Pero, es que el goce de discriminar... Eso es, hay un goce en la discriminación. Ahí tiene aparejada, pues, una sensación muy fuerte de superioridad, de la, digamos, identidad trucada, de pertenecer al grupo selecto, al grupo que excluye y no al grupo que es excluido. Somos una sociedad tan excluyente que la gente tiene terror de ser excluida, efectivamente. Entonces, la mejor manera que la mayor parte de la gente encuentra... Y esta onda de las nuevas generaciones. Es excluir a otros, ¿no? Exacto. Y esta onda de las nuevas generaciones, adolescentes o niños, que, ¿cómo ha calado la onda del perdedor, no? La onda del perdedor. Ah, tú eres un perdedor. Sí, sí, el gran estigma moderno, ¿no? Así es. Ser un perdedor. Lo cual incluye todo. Desde la... Si es gordo, si no tiene novias, si no tiene plata, si es cholo, o si es negro, en fin. Puede ser perdedor por... Cualquiera de las variantes le carga el epíteto encima. Hay una cosa muy alienada ahí también con la televisión. He visto gente insultándose, haciéndose la L, no sé si has visto esa, ¿no? Ah, no, no. De loser, pues. Ah, por eso ahorita no lo sabía. Y encima es en inglés, claro. Claro. Entonces, así de auto a auto, ¿no? Una L ahí en la frente. Claro. Es muy, muy alienante todo eso y son, pues, lo que llaman motivaciones extrínsecas en psicología social, uno, ¿no? Que es que lo único que vale, pues, es el poder, el dinero, la pinta, en fin, ¿no? Y es cierto. Los pobres niños gordos, por ejemplo. Yo, felizmente, he sido bordo ya recién de viejo, digamos, ¿no? Pero igual me discriminan por eso, ¿no? Bueno, los flacos también la hemos incluido, ¿no creas? Y pobreza, pues ya ni qué decir, ¿no? Las chiquillas ni casos nos hacen, en fin, es una profunda discriminación. Será por eso que todos los políticos se pintan el pelo, ¿no? Impresionante. ¿No? Es más patético eso, pero en fin. Es terrible. Y si me creen que nadie se da cuenta. Además, además, ¿no? Se dejan unas canitas acá. Mayor es que yo con los pelos negrísimos, ¿no? Sí, esa es una de las muchas cosas que hay ahora, que es esta cosa de la exaltación, de la idealización, de la juventud, ¿no? Y de la belleza. Pues es una cultura tremendamente narcisista. ¿Qué está pasando, felizmente, también? Yo espero, ¿no? ¿Qué está pasando? Espero que sí, porque verdaderamente, sabes que espiritualmente es muy pobre todo eso, ¿no? Y un país que se construye sobre bases así... Nuevamente, casi, literalmente, un corsé mental, ¿no? Es estereotipado, prejuicioso y, en última instancia, discriminatorio. Pero el goce de discriminar, hoy hay que repetirlo, tiene que ver, en realidad, con una tremenda inseguridad personal, ¿no? El que necesita estar discriminando constantemente a otros es porque vive aterrado de que lo excluyen. Y por eso es que a cada rato, en estos escándalos internacionales, estos grandes perseguidores de homosexualidad, como este político americano que acaban de descubrirle, haciéndole pie, lamentablemente para él, a un policía de la brigada de costumbre, si no es equistoria, ¿no? A menudo estos grandes perseguidores, en realidad, son perseguidores de sí mismos, ¿no? Que tienen terror a su propia homosexualidad o a su... a ser discriminados ellos, ¿no? Y entonces es por esto que discriminan a otros. Pero en el Perú es un problema de un grado, de una intensidad, para responder a tu pregunta inicial, particularmente grave. Está desatado. Está completamente desbordado y descontrolado. El periodo al que genera la discriminación no encuentra mecanismos sociales de displacer, o sea, de punición, de castigo para impedir. No hay sanción. No hay sanción. Y los casos que muestra acá la defensoría son, en algunos casos, algunos aspectos alucinantes, ¿no? Aquí, abriendo, miren, al azar solamente este caso, que ya fue mencionado, de un colegio en Chorrillos, el colegio de San Patricio, que... Y esto es una denuncia que presenta una madre de familia, el 14 de noviembre del 2006, su hijo rindió el examen de ingreso al colegio. Terminada la prueba, la psicóloga de la institución le indicó que su hijo era una persona inteligente, pero que no podía entrar al colegio porque era muy gordo, y se iba a sentir mal con los demás compañeros. Y así, sin fin, por enfermedades, por religión, o sea... Ahora, esas motivaciones deben existir en cualquier país del mundo, o sea... Sí. En Londres, como en Nueva York, hay la misma cantidad de población negra o afro-europea, americana, como se le quiera llamar, pero en Londres, por ejemplo, uno no ve esa violencia o esa tensión que ve en Nueva York, digamos, este... Bueno, algunos explican o creen explicar eso de que en Estados Unidos hubo esclavitud, en cambio en Europa no, pero sin embargo yo creo que es un hecho de que hay sanción efectiva, o sea... Pero, claro, la ley se aplica, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano puede denunciar... Ahora, problemas hay, ¿no? En París, hay gente con apellidos árabes, cuentan que cuando envían sus currículums saben que no van a ser tomados en cuenta para muchos trabajos, incluso para alquilar departamentos... Yo soy testigo de parte, mira, mi apellido no es árabe, o por último no lo es hasta mucho tiempo atrás, digamos, es un apellido converso, pero suena pues árabe, suena a Mansur, y alubura, en fin. Desde el 11 de septiembre, cada vez que entro a Estados Unidos, me miran con una cara en el aeropuerto, da ganas de decirle, oye, yo no soy árabe, pero también me da culpa, ¿por qué culpa tiene los árabe? ¿Por qué voy a decir, por qué voy a negar algo que no es vergonzoso, no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Claro, pero de todas maneras en la mayoría, digamos, de sociedades, con cierto grado de civilización cualquiera puede acudir al Poder Judicial si es que tiene alguna evidencia. Lo que pasa es que muchas veces es difícil probar, que es lo que dice el documento de la Defensoría. La prueba de la discriminación corre a cargo del denunciante y es complicado muchas veces hacerlo, ¿no? Pero además en el Perú el Estado me parece que tiene poquísimo interés en el tema, si es que lo tiene, ¿eh? Claro, no hay mecanismos, no hay un sistema institucional montado para resolver este problema. En lo más mínimo, ¿no? Al contrario, yo creo que se... Un fiscal le dice, bueno, ¿y qué hago? Pues le dije a un cholo o lo votaron por un cholo, ¿qué voy a hacer? Pues ni sabrá qué hacer o ni le interesará. Ni le preocupa o le parece, pues, un problema muy secundario y no se dan cuenta que estamos realmente jugando literalmente con fuego, ¿no? Gran parte de la violencia que se siente en el país y que en las elecciones apareció con mucha claridad tenía que ver con discursos, con una actitud cultural. Fíjate, es bien curioso lo que ha pasado en el país, ¿no? Demus hizo una encuesta en el 2005 sobre discriminación donde se veía que el grado de conciencia de la discriminación en diversos sentidos ha aumentado enormemente en el país. La gente ya sabe que somos un país profundamente discriminador, pero al mismo tiempo, me parece a mí, ha aumentado la permisividad, ¿no? Ahora se escuchan en la televisión a políticos, a comunicadores, a gente decir cosas, pues, que antes eran de todas maneras más cuidadosos, digamos, ¿no? Ahora pasa pero como una carta al buzón del correo. A nadie le choca, a nadie le escandaliza, se bromea con esto de formas muy violentas, muy agresivas, y no se toma conciencia que esto puede verdaderamente ser un peligro a mediano plazo muy, muy grave, porque finalmente, oye, hay muchas experiencias sobre esto, cuando la tortilla se voltea, ¿no? El riesgo, pues, es inmenso. Claro, la segunda parte de la frase de la señora era justamente somos un país donde todos hemos sido choleados y por eso donde todos somos resentidos, de alguna manera. Y el resentimiento, pues, es la madre de todas las violencias. Sí, sí, esto lo señala muy bien Vargas Llosa en El Pes en el Agua, ¿no? El resentimiento, dice, es este gran veneno peruano, ¿no? Yo tengo mi hipótesis de que también hay un secreto remordimiento entre los discriminadores, pero no se toma conciencia, no se asume la responsabilidad, o se tienen, pues, estos discursos de racismo inverso, como los de la señora Elian Karp, ¿no? Que señala, estos son, estos pituquitos, no sé qué, cuando de lo que se trata es de otra cosa, ¿no? Se trata verdaderamente de tomar conciencia del problema, de encontrar salidas, de ver fórmulas, y bueno, que la ley se aplique, porque la Constitución es impecable, el problema es que la aplicación es inexistente, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, amigos, vamos ahora sí a la última pausa del programa, y regresamos con el reportaje anunciado. ¡Gracias! ¡Gracias!